saludos a los amigos saludos les habla quetzalito de oriente aquí les voy a les voy a grabar un chiqui vídeo para que vean lo bonito que se mira aquí los alrededores el ambiente después de una pequeña lluvia de nieve y para que vean como los árboles botan las hojas en el invierno ya por ahí como el marzo empiezan a echar los botoncitos nuevamente a echar flores, hojas, los palos pero en el invierno de esta manera pasan solo los únicos palos que se quedan con sus hojas son los pinos los cipreses y la familia que es descendiente de los pinos así es de que este vídeo es para que miren el paisaje nada más recuerden es un chiqui vídeo y para darle las gracias a las personas que ven mis vídeos de sobre mi trabajo gracias a los que me regalan un like y gracias por apoyarme siempre y que más les puedo decir nada que si se si se suscriben activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo ayúdenme a mantener mi canal activo con sus vistas porque me gusta grabar para enseñarles a ustedes muchas cosas sobre mi trabajo y este es especial pues solo es para que miren el paisaje por decirlo de esa manera como se ve después de una lluvia de nieve así es de que voy a voltear este animal déjenme ver ay carajo carajo creo que no lo puedo voltear bueno por lo menos vayan viendo algo bonito ya vamos a cortar la transmisión así es de que bendiciones para todos gracias por su apoyo hasta la vista Babies Ánimo pues Y ya saben Patrón y Paco del Impulso Y chinchin el que no se ría Saludos a todos Chau chau Paz y amor pues Ándele pues Arre panitones